Buenas tardes, como ya dije, Lina, mi trabajo consiste en el Instituto Histológico de Hipocampus Cine. De manera que lo paga, la familia signatina incluye 299 especies en las cuales están competidas por las subfamilas signatina e hipocampina. Esta única como que al ser hipocampus, que incluye 69 especies. Hipocampus Cine se caracteriza por seres de abertura más grande del género. De ahí su tipología Ingencia Llega, que significa enorme. La talla máxima restada actualmente es de 31 centímetros. Se caracteriza por tener 16 hemorragios vectorales y 17 tonzales, 11 anillos en el tronco y 13 en el cuaderno. En Pocampus Ingencia se distribuye desde Antiguo California hasta el norte de Perú, incluyendo el Bocampus en California y la Ciudad de Árabos. Se ubica en Bahía Concepción, Lorente, Senada de la Paz, Bahía de la Paz, Cabo San Lucas, Cabo Pulmo, Bahía Nortarena, San Ignacio y la Ciudad de Cuaderno. Viven aguas centrales y tropicales con poco juntas de unos 60 metros en zonas con cobertura de marcovalgas, cuantos marinos, arancitos de la procesión de coral. Se alimentan de son planos, tales como antípodos, copépodos, cristalazos, huevos de frutas o moluscos, poliquetos, insectólogos, entre otros. Se describe que su reproducción es 1A y el tipo de desarrollo que presenta en directo. Como antecedentes tenemos los trabajos de histología en el género. El primero es el Consicodores en el 2001, quienes realizaron la exploración en la configuración de los interaccionamientos de los rayos de la letra dorsal en Ibocapus, Tere y de Ibocapus, Tere. El siguiente es el Asunivimor, en el 2004, que realizan histología de testículos y de abuelos de crianza en Ibocapus, Tere. Mortis y Cronos en el 2008 realizan evaluación de la patogenicidad de bioanmolíticos en Ibocapus, Tere. De fe, en el 2012, hace estudios historiológicos post-mortem a 172 signativas encontradas en las causas de funcionalidad más comunes. Son dermatitis asesorativa, miopatía nutricional y micobacteriosis. Y en cuanto a trabajos de la especie estudiante, se encuentra en el Ibocapus tamante en el 2006, que realiza crianza y la producción de Ibocapus inges a partir de la selección de 5 paredes. Como justificación, sabemos que los eventos de mar tienen una importancia en la explotación comercial debido a su uso de la medicina tradicional en varias culturas, como la china y la europea. Y se comercializa más de 20 millones de cinturones al año. Y debido a esta sobre explotación, no fue hasta el 2004, que se incluyó en el aprendizaje de las CITES. También está en la lista roja, como especie vulnerabilia, y en la noxera 59, como protección especial. Y una manera de reducir esta sobre explotación es a partir del cultivo en unidades apígoras. Sin embargo, una de las principales mortalidades en el cultivo del toito de mar es por medio, es dedico a la infección de microorganismos, como son hongos, parásitos, bacterias, virus, de los cuales se descubren su patología y ponen en su tratamiento. Y para dar base al estudio patológico de hipocampus ingensos, se propone hacer una descripción histológica normal. Se propone como pótesis que el estudio anatómico histológico de hipocampus ingensos nos permitirá elaborar un modelo de la histología normal. Como objetivo tenemos en la obra una descripción anatómica histológica de los tejidos y órganos de juveniles de hipocampus ingensos. Y los particulares serían describir características anatómicas externas, identificar características morfométricas, y por último, identificar y describir histológicamente los órganos. Como pueden ver, entonces las condiciones de cultivo las detenemos a los organismos. Se tienen a una temperatura de 28 grados activos, con una salida de 35 a 38 partes por mil. UPS. A los adultos tenemos un obstáculo con aleación, sistema de distracción cerrado, distracción polvo y intesto opresional, por cifoneo, se alimentan a base de micidazos y a base de camarones. A los juveniles, a base de labios por el macho, se colocan una piscera de vidrio, con aleación y cambios de luz y agua, por cifoneo, se alimentan a partir de microalga, rotíferos y nofeo de arteria nacional opresional. Se obtuvieron 35 organismos provenientes del tipo macho, de distintos nacimientos, el primero en 16 de agosto y el segundo en 16 de septiembre. Se procuraron tomar 5 muestras humanales durante 3 semanas. En la primera columna, por su salada, los días después del nacimiento y el número de que aparecen cadastro. A los urbanismos se les relajó con 4 o 5 gotas de una solución de cifonegado, y posteriormente se fijaron con la ilusión. A estos programas les vamos a tomar fotografías con un microscopio esteroscópico, se van a medir con el programa Action Fission y se van a empezar con una balanza analítica. Posteriormente, vamos a hacer la técnica esterológica, la cual va a consistir en una desinatación con soluciones de etanol 70, 80, 90, 96 y 100%. Se traerán con citrisor y se va a empezar la infusión en lo que se paraplaza. Se harán cortes de 4 a 7 metros como micrófono y el tejido se van a colocar en un medio de explotación, el cual contenerá agua y benzina 42 centígrados y esto nos ayuda a extender tejidos. Y posteriormente se van a colocar en una plancha de metal caliente para aumentar el secado. Y tras el secado se va a teñir con hematocina, gileosina y toxina, lichónica de gófori y azote de polirina. Como resultado finales, tenemos un corte de cerebelo en el que tenemos estructura con la letra A, lo que es la capa molecular, la capa lorulosa y la materia gris, la cual está tejida con un actosilina. Después tenemos un corte de aranjas en el que vamos a observar el filamento banquial y también las banquiales con la misma técnica de hematocina y toxina. Tenemos un corte con la misma adicción, donde vamos a observar el riñón, ovarios y el intestino con la misma adicción de hematocina. Y finalmente tenemos un corte de ojo en el cual se realizó con la hipótica de costo huyequi, donde observamos el cristalino, las capas de la retina y el capa molecular. Y finalmente creo agradecer a la unidad de pichilina por todas las instalaciones que nos prestaron, a la universidad técnico en la introducción agrícola, Oscar Miguel Valdescano, al doctor Carlos Argel Tavares, y al asesor, miro guamarino, Carlos Agustinandos. Gracias.